En este vídeo, la medicina más decorativa de tu casa. Una planta que además de ser súper fácil de cultivar, de las más fáciles que vas a encontrar, tiene una cantidad de propiedades medicinales bien demostradas. Quédate hasta el final porque te vamos a explicar su cultivo, su origen, propiedades y formas de consumirlas de forma segura y sin riesgo. En este vídeo vamos a hablar de las calanchoes. Las calanchoes es un género de plantas que tienen unas 125 especies aproximadamente. Son todas plantas suculentas y son de la familia de las crasuláceas. Son todas originarias de los trópicos, sobre todo del viejo mundo. Es decir, Europa, pero sobre todo de África y de Asia. Muy abundantes en Madagascar y esas son las que más nos van a interesar. Las calanchoes son de la familia de las crasuláceas. Estas son plantas suculentas que son un poco gruesas en las hojas y tienen una estrategia adaptada a vivir en climas muy secos. Pueden vivir con muy poca agua porque la absorben y tienen un metabolismo especial, el metabolismo ácido de las crasuláceas. Si os interesa saber más sobre las familias botánicas, pues dejádmelo en los comentarios. Y si eres un súper motivado de las plantas, ya sabes que tienes el curso online de plantas silvestres, comestibles y medicinales, que lo puedes ver en la descripción de este vídeo. A ver, estas calanchoes las vamos a plantar aquí, en este pequeño bancalito, a la entrada de la parcela. Aquí no van a tener mucha agua, que es como les gusta estar en un sitio soleado. Pueden sobrevivir también con medio, con sol-sombra, pero les gusta más estar a sol directo. Y necesitan poquito riego, así que va a ser prácticamente solamente el que vaya cayendo solo del bancal que hay justo detrás. Os estaréis preguntando qué es este o qué hay aquí justo detrás. Un bancal juguel. Os hablaremos más al respecto pronto. Estas son las tres variedades que tengo. La de la hoja más grande es la Gaston boissieri, que también la llaman oreja de burro. Esta que es la más alta es Calanchoe pinnata, una de las más conocidas y más estudiadas. Y esta de aquí es Calanchoe daigrimontiana, una de las más comunes que tiene la gente. Y de estas tengo ahora mismo tres plantitas, la abuela, la madre y la hija. Realmente, estas tres Calanchoes que tenemos aquí, por muchos científicos, no son consideradas específicamente Calanchoes, sino Briophilum. Es decir, son de esa sección Briophilum, que es otro grupo. Porque las Calanchoes tienen otras particularidades. Briophilum hace referencia a las hojas que enraizan. Es decir, esta forma de reproducción tan curiosa. Mientras la mayoría de las otras Calanchoes hacen flores muy bonitas, que duran durante todo el invierno, estas Calanchoes, que son originarias de Madagascar, no echan flores o muy, muy esporádicamente. Las Calanchoes son unas plantas súper duras. Es que, aunque no se te den bien las plantas, es una de esas que puedes cultivar sin problema, porque aunque se te olvide regar, se te van a dar bien. Son tan duras que fue una Calanchoe la primera planta que se mandó al espacio. A mí eso me parece bastante increíble. Cosas a tener en cuenta a la hora de posicionarlas. Pues por un lado, la estructura y la forma de crecimiento. La pinnata esta siempre va a ser de las más altas, va a subir mucho más y la quiero tener delante para que la veamos al pasar, para que no pisemos el bancal. La daigrimontiana también va a extenderse mucho, si está cómoda, y también van a tener una altura, así que me gusta más en esta parte más trasera. Y esa del Gaston Boissieri, que va a tener unas hojas mucho más grandes y se va a extender mucho menos, así que va a tener como su espacio presencial ahí en el fondo. Estas dos las vamos a posicionar aquí en esta parte de atrás, para que hagan una buena barrera, pero realmente el marco de plantación puede ser muy cercano, porque ellas mismas van a luego reproducirse de forma asexual mucho, y ahora lo veremos. Eso es lo que les hace también ser bastante invasivas. Así que si tenéis una Calanchoes, aseguraos de ponerlas en un sitio que no sea fácil que se extiendan por cualquier lado. Se cae y recrece, y eso tiene que ver con cómo se reproducen estas plantas. Caerse estas pequeñas como florecillas que tienen en las hojas, que no son flores, realmente son unas hojitas que echan raíces directamente. Estos se caen por todas partes y así vuelven a crecer, como por ejemplo están creciendo aquí todas estas pequeñitas. Por eso también se la llama mala madre, porque es una planta que parece que se desprende de los hijos, aquí realmente hay mucha piedra, demasiada piedra. Bueno, aquí realmente tenemos el cemento de la puerta, pero vamos a ponerlas igualmente, porque lo que vamos a hacer es rellenar con tierra arriba y elevar el bancal para que puedan crecer. Si están en una tierra muy pobre, pues normalmente se quedarán las hojas así muy pequeñitas. Aquí también hay muchas muy cerca compitiendo unas con otras, entonces se quedan muy pequeñitas, por mucho que sean maduras, se quedan pequeñitas. Cuando están solas y tienen más espacio y el terreno está bien amonado, pues como normal con cada planta se hacen más grandotas y más lustrosas. Con el riego es más importante que el terreno no esté sobre encharcado, que eso les va a dañar más que a quedarse secas. Pueden conservarse en las macetas, es más, mucha gente las tiene directa, siempre en maceta, sobre todo si estás en un clima frío. Si de vez en cuando la trasplantamos un poco y abonamos, pues ella va a estar mejor que mejor. También se le pueden hacer pequeñas podas. Aquí se ve como tiene unas raíces que realmente no son gran cosa, son un poco poca cosa. A mí me sorprende cómo puede vivir de esta manera en un terreno tan, tan seco y estar tan a gusto. Esto tiene que ver con el metabolismo ácido de las crasuláceas, el metabolismo CAM, que ¿qué otra planta crasulácea hemos visto ya en un vídeo que tiene este mismo metabolismo y por lo tanto estas mismas características? La verdolaga también tiene este metabolismo ácido y eso es interesante a la hora de saber cuándo recolectar las hojas. Por la mañana tienen un sabor un poquito más ácido y por la tarde se ponen más dulces. Esto es porque tienen esta estrategia de protección contra la deshidratación. Lo que van a hacer es abrir los estomas por donde van a absorber el CO2 siempre por la noche. Entonces con ese CO2 van a hacer una parte de su ciclo de metabolismo, el ciclo de Calvin y convertir ese CO2 en ácido málico, que tiene un sabor ácido. Entonces por la mañana van a estar ácidas, pero a lo largo del día ya con los estomas cerrados para no evaporarse van a transformarlo a glucosa. Así que si nos gusta el sabor ácido la recogeremos por la mañana. Si nos gusta que esté un poquito más dulce la recogeremos al atardecer. Las calanchoes son unas buenísimas plantas de interior porque aunque prefieren estar a sol directo crecen perfectamente solamente con luz ambiental. Así que las puedes tener en una habitación y aunque no les dé la luz directamente, no les tienen la luz van a estar felices. Lo único de lo que tienes que asegurarte es de que no pasen frío, no toleran las heladas, seguramente se te morirán con las temperaturas bajo cero. Los principios activos más importantes son los bufadienólidos, que son glucósidos cardíacos, y también distintos flavonoides, que son un conjunto de pigmentos vegetales. Los estudios mencionan dosis diarias recomendadas de unos 350 mililitros, es decir, unos 2 gramos y medio, una cucharita de postre en medio litro de agua, por ejemplo. Si hay un tratamiento, entonces es interesante tomarla a diario, pero si estás sano como una roca, con una hojita de forma esporádica es suficiente. La mejor forma de consumir la calanchoe es en zumo. El jugo de la planta mezclada con limón es una buena receta. También se pueden hacer batidos. A mí me gusta mucho cortarlas finitas para añadirlas en una ensalada. Lo importante es siempre consumirla en crudo. En las culturas tradicionales de Madagascar, de Asia, como en China e India, se han desarrollado un montón de medicinas tradicionales con las calanchoes, para muchísimas propiedades de salud diferentes. Pero hace ya muchos años que Josep Pamies empezó a decir lo importante es que eran las calanchoes para mejorar un montón de situaciones distintas. Y últimamente, por fin empiezan a demostrarse científicamente muchas, muchas de esas propiedades. Hay estudios de universidades desde Vigo hasta Taiwán o Japón. Las calanchoes se pueden usar para, desde problemas de la piel, son buenísimas cogiendo una hojita y poniéndola sobre una herida para ayudar a cicatrizar. Son buenísimo antimicrobiano y antifúngico y se usan para la leismania, para los perros. Es un buen antielmíntico que va a proteger de ese protozo que causa la leismania. También se han visto que son buenas para problemas respiratorios, para resfriados, para problemas gastrointestinales. Y sobre todo, una de las cosas por las que son más conocidas es por ser buenísimas para ayudar en procesos oncológicos, en distintos tipos de cáncer. Mira la descripción del vídeo, que ahí os las vamos a poner mucho más detalladas todas las buenas propiedades que tiene. Importantísimo acolchar para tener la tierra bien protegida. Esta es una planta que se relaciona mucho con la salud. En el curso online de plantas silvestres y comestibles y medicinales hablamos mucho de salud. Son dos módulos específicos sobre salud, porque creemos que es una cosa que está totalmente interligada en nuestra alimentación con mantenernos en un estado saludable. Se usan mucho como ornamentales, tanto en interior como en jardines rocosos. Además de que son súper resistentes, hay muchas calancuchóes que echan una floración preciosa que dura durante todo el invierno. Las calancuchóes se caracterizan por tener una inflorescencia terminal muy particular y las flores con los pétalos fusionados en forma de tubo, de muchos colores diferentes. Las hojas son generalmente carnosas, con una pequeña cubierta acérea de color verde, pálido más o menos. Los bordes de las hojas suelen ser cerrados, crenados o dentados. Pues ha quedado bonito el bancal. Estoy pensando que quedarían bien aquí un par de aloes. Los aloes también son una planta con muchísimas propiedades medicinales y buenísima. ¿Qué os parece si hacemos un vídeo sobre los aloes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!